en la 88.7 de Estudial, saliendo por laaristogracia.com, vamos a presentar Florencia Gutiérrez y también Enuel Duarte, gran nombre, la vamos a charlar después del nombre, que tiene que ver con, son estudiantes de segundo año del profesorado de Economía del Instituto 804 y están haciendo un espacio curricular de la ESI, están trabajando con llevar adelante también reflexiones sobre la ESI en el marco de abordar la importancia en los marcos curriculares, ¿no? Gracias por venir, ambos tres. Muchas gracias. ¿Se quieren acercar un cachito, por favor, al micrófono? Vale, perfecto. Por favor, ahí. Ven, vengan más. ¿Por qué la ESI? Bien, eh... La ESI, a ver, sí, no estamos en el ritmo. Pasa lo siguiente, ha venido mucho tiempo la educación sexual en los colegios, ¿sí? Desde el año 2006, ¿puede ser? 2006, la ley 26061. Bien, que nos habilitó a los colegios a tratar otras temáticas más allá de lo biológico y lo sexual, ¿sí? Que es lo que un poco por ahí venimos nosotros hoy apuntando a esto, a desmitificar algunas cosas que los que tienen hijos por ahí, sobre todo en secundaria, lo ven los chicos y nosotros en el profesorado, específicamente en esta materia, nos formamos más un poquito en esto. El problema está que el resto de la comunidad por ahí quedó con la mirada vieja, ¿sí? De que eran métodos conceptivos, enfermedades sexuales y quedaba ahí nomás. Y encima con mucho pudor desde los adultos hacia los chicos y de muchos mitos que han quedado. O muchas veces está también todavía, ¿no? Persiste este mito de que la ESI viene a adoctrinar, ¿no? Se escucha mucho incluso hasta del ámbito... Políticos, institucionales. Exacto. Así que, bueno, es súper interesante esto que plantea el compañero. Bueno. Y, bueno, dejar en cargo también esto, ¿no? De que la ESI no se trata solamente de abordar cuestiones relacionadas a la salud sexual, que sí se abordan esos temas, sino que es muchísimo más amplio, ¿sí? No sé, cuando hablamos de ESI hablamos de identidades, hablamos de proyectos de vida, hablamos de emociones, hablamos de vínculos, hablamos de abusos también, ¿no? Viene bien por lo que estábamos hablando recién, también hace un ratito. Estábamos escuchando, justamente. Estábamos escuchando eso, ¿no? Qué interesante. Porque esos temas quizás antes eran tabú. Y, bueno, que ahora se pueda hablar, ¿no? En las escuelas. Bueno, la ESI ha ayudado eso a que muchos chicos, muchas chicas puedan poner en palabras cosas que estaban viviendo, pedir ayuda, este, bueno, hablar eso, validar un montón de cosas que sienten, no sin necesariamente ser abuso, construir vínculos sanos, bueno. Ha sido súper rica esa experiencia, así que son los motivos para decir por qué siguen la ESI, ¿no? ¿Qué escuchan o qué sienten cuando dicen, por ejemplo, hablando de lo institucional o desde lo político, cuando alguien dice, pero si tenemos páginas porno para educarnos directamente? Bueno, necesitaría una charla de ESI para empezar. Sí, hay una cuestión también con eso, ¿no? Que se ve incluso en muchos ámbitos. Y no solamente la pornografía, sino es toda la educación virtual que hay, que es una desinformación general. Tenemos todo lo que querramos de información, pero sin embargo, lo real y lo valioso para educar y o para aprender es poco. Y bueno, a nivel específicamente sexual es terrible, digamos, porque ¿qué pasa? Te construye una idea de sexualidad comercial. Exacto. Es lo que más vende y es lo primero que pone y lo primero que terminas viendo, lo mismo que en todos los ámbitos, ¿no? Pues yo también remarcamos esto de la ESI. Y no es solamente de lo sexual, es todo ámbito. Claro. Como decía, es una cuestión, el AID es educación sexual integral. Tiene que ver con el desarrollo de toda la persona. Y se empieza a ver en la secundaria por una cuestión también de, más allá de ciertos, con más profundidad, porque también se trata en la primaria, ¿sí? Claro, desde el nivel inicial. Desde el nivel inicial, cierto. Pero tiene que ver mucho con el desarrollo del niño que es adolescente y que está desarrollando esto que decís vos. Y cae mucho el niño en, niño y niña, en buscar en lo virtual. Y ahí está mucho lo que tiene que ver. Si pensás, digamos, vamos a pensar esto. ¿Qué modelo querés? Esa persona que te dice, ¿no? Yo lo pienso así, sos padre o madre. ¿Qué modelo de hijo o hija querés que tenga el vincularse con otra persona? Me gustaría retomar un concepto que dijeron hace un ratito sobre esto de la idea del adoctrinamiento, ¿no? Contemplando que las cosas que pasaron antes y después de la educación sexual integral. O sea, hay un código penal que penaliza ciertas prácticas o ciertos delitos. Donde conocemos que hay casos como, por ejemplo, de grooming. Donde hay, obviamente, casos de abuso sexual. La gran mayoría son intrafamiliares. Donde, digamos, el adoctrinamiento surge también como respuesta al temor que le generan algunas personas y algunos grupos, este, la diversidad que se abre con la S, ¿no? Y la libertad que se abre, ¿no? Justamente de poder elegir. Y bueno, evidentemente, desde el discurso lo tenemos reelaborado, pero socialmente nos falta un montón todavía para poder convivir realmente con esa diversidad, ¿no? Desde el respeto. Y bueno, creo, o sea, esto es algo totalmente personal, ¿eh? Que ahí surgen esos temores y estos discursos de adoctrinamiento. Cuando, bueno, habría que preguntarse esto que vos decías. Y lo anterior no era adoctrinamiento. O sea, ¿qué sé qué es el adoctrinamiento en realidad? ¿Por dónde pasa? Pero, bueno, eso. Nosotros apostamos y defendemos esto. Y bueno, insistimos esto, ¿no? También, por si hay algún familiar que tiene hijos en la escuela, escuchando hijos en la escuela. Cuando uno trabaja eso en la escuela, primero, que no es que vos decís, bueno, hoy vamos a trabajar ESI. Y decís, bueno, si ahora la carpeta, hoy no vamos a hacer nada, vamos a trabajar ESI. La ESI es transversal. Bueno, ayer la profe, bueno, justo en clase ponió un ejemplo, esto de qué es la transversalidad, ¿no? Y bueno, ella hablaba, por ejemplo, de las papas y la carne, ¿no? ¿Qué comida vos podés hacer para comerlas de manera integrada? Dice, si vos haces milanesas con puré, las podés comer de manera separada. Pero si vos haces pastel de papa, tenés que comerlo todo junto, no lo podés mezclar. Y la ESI tiene que ir así de la mano. ESI es, por ejemplo, no sé, nosotros estamos creando el profesorado de economía. Bueno, trabajar sobre mujeres que hicieron economía también, ¿no? Es y es, no sé, en el aula, pasa un insulto, alguien se dice, eh, vos, Meicón, qué sé yo, intervení en esa situación. Bueno, ¿por qué ese insulto? ¿Qué quiere decir? Trabajar sobre los vínculos, no sé, una efeméride. Trabajar el 25 de mayo desde las mujeres que colaboraron en la Revolución de Mayo. O sea, es poder eso, trabajarlo de manera transversal. Así que eso, no tengas miedo que no es que se adoctrine a nadie, sino que justamente se trata de poder diversificar, dar a conocer, y bueno, y habilitar que el otro pueda poner en palabras. No es que diga lo que uno quiere escuchar, sino que pueda poner en palabras. Además, la necesidad de la ESI surge justamente de, por eso yo decía, ¿no? Como que surge de, como respuesta a un adoctrinamiento. Lo que pasa es que, para ahí se relaciona, obviamente, como decís, hay moldes que se rompen y lo que más cuesta siempre es adaptarse y generar un cambio. Y, por eso, se relaciona con el origen de la ESI, con ciertos movimientos que surgieron al mismo momento, como feminismo. Entonces, a ver, se habla mucho de mujeres. Y que la llamamos como a negra. Yo, por ejemplo, también en mi caso personal siempre fui muy abierto, inclusivo, no tuve ningún problema. Bueno, pero al tratar el tema en el profesorado, en nuestras clases, me di cuenta que hay un montón de cosas que cambiar. Yo no cambié todo. No decidí cambiar toda mi forma de pensar, que también es otra cosa. Ese es el adoctrinamiento que tiene miedo. Entender que hay distintas realidades y decir, bueno, es revisar. Revisar todo lo que uno sabe, entonces, o lo que uno cree. Y decir, bueno, esto lo conservo porque desde mi postura me parece que está bien y esto está bueno. Pero igual siempre hay que pensarlo. Entonces, se habla mucho, recién habló de pensar en las mujeres en la economía, pensar en los errores de la mujer. Eso me habla mucho de la economía, de la mujer en la economía. Exactamente. De la perspectiva. Por favor. Sí, no, no. Y se ve mucho, por ejemplo, ahora en distintos modelos femeninos, en distintas ramas como la ciencia, como en el deporte. Que desde siempre, desde toda la historia, han estado presentes siendo protagonistas y sin embargo han quedado empresaradas. Pasa hace poco organizando material de empresarias y comerciantes de acá de la zona que tengan que ver con mujeres dentro de la economía o en el funcionamiento de la economía. Y al empezar a buscar, inmediatamente encontrás una historia de comerciantes, de mujeres comerciantes, mujeres que están en el mundo de los negocios acá. Enorme. Sin embargo, cuando se hacen foros, cuando se hacen... No son convocadas. No son convocadas como que todavía está ese prejuicio, ese tabú, ¿no? Y si pensás, por ejemplo, a este nivel económico, digamos, de... Vos pensás, siempre también se tomó el rol del hombre como el proveedor de la casa, de la familia. Y cuando faltaba un hombre en la casa, la mujer era emprendedora, trabajadora... Incluso estando. Incluso estando también, ¿no? Pero digamos, yo para hacer una atracción total, ¿viste? Decir, bueno... Y la mujer se hacía cargo y era proveedora de la casa y sin embargo no se valoraba. Y se seguía pensando ahí si tiene que casar con alguno para que la mantenga. Sin embargo... Bueno, ahora se ve, hay muchos... Muchos emprendedores de acá de la zona que vos ves que son mujeres. Total, total. La mayoría es cierto eso. Y, por ejemplo, cuando ustedes abordan el mundo de lo que es la economía, ¿no? Desde el lugar donde están. ¿Ya es permeable? Digo, ¿está bueno lo que estabas hablando ahí, Noel? Que tiene que ver con conservar alguna mirada. Que vos tenés una mirada distinta en algunos puntos, por ejemplo. Me parece interesante eso. Y al mismo tiempo, ¿hay dentro del mismo sector o del ámbito de la economía, de la educación, resistencias a seguir abordando estos temas o a continuar abordando estos temas? Que sea visible, ¿no? Sí. Ah, mirá. Sí, sí. O sea, no sé si se plantea así abiertamente la resistencia como alguien que sea raro, abundante con alguien que te diga, no, estos temas yo no quiero hablar. Al que las hay, las hay otras personas, ¿no? Pero sí hay mucho para trabajar. Hace poco, en una clase trabajábamos con el tema de, bueno, en relación a la mujer rural y demás. Trabajábamos con una foto de la cúpula de la sociedad rural. Y de 20 personas que hay, una sola es mujer. Entonces es como que vos decís... Y era la canota. Y claro, y te encontrás muchas otras fotos de cúpulas de la sociedad rural y las que están al lado son las esposas. Entonces es como que, bueno, que digan lo que quieran, pero hay un montón de cosas para trabajar. Y al mismo tiempo, y a la inversa, en la ruralidad, la mujer tiene una importancia muy fuerte. Hay un libro gigante de Liliana Felipe, que Mujeres y Chivas, creo que es. Es tremendo, el laburo que hace, que estaba bastante oculto también esta funcionalidad en la ruralidad. Está muy visibilizado. Sí, sí, sí. Hay también un informe que salió hace poco, creo que es, no me acuerdo qué organismo puntualmente, pero bueno, ofrece estadísticas muy concretas y actuales. Y habla, por ejemplo, de que las mujeres son propietarias del menos del 20% de los emprendimientos productivos en Argentina. En la actualidad, el 50% de las mujeres que viven en la ruralidad tienen solo la primaria. Solo el 9% o el 11% llegaron, el 9% llegó a una formación universitaria y el 11% a una formación terciaria. Entonces es como que, bueno. Y ahí estamos hablando de números duros. Exacto. Esos son cifras. O sea, son cifras actuales. Entonces es como que, bueno, hay mucho, mucho por trabajar. A ustedes que, si bien estamos hablando ahí de los chicos que están relacionados a la economía, también estudiando en el instituto, les pregunto, ¿por dónde encararían, por ejemplo, un estudio de la perspectiva de género? ¿A través de los datos, territorio urbano, territorio rural, o ambas? ¿Por dónde les gustaría encararlo, por ejemplo? ¿Dónde nos gustaría encararlo? Y, primero, acá, por ejemplo, para, en la ciudad, yo estoy en Traebel y viviendo, tenemos dos comunidades distintas, cercanas y distintas, pero, digamos, desde el, ya desde la ciudad, desde los pueblos, estaría bueno para conocer una realidad que, por ahí nos tiene, nos sorprende, por ahí, puedo decir, estadísticamente, se puede hacer a través de encuestas, muchas veces, bueno, nosotros en el profesorado tenemos de llegar a los chicos y nos damos cuenta de que hay unas realidades distintas a las que, por ahí, se cree. Sí, lo que vos decía Grum, en la charla de una capacitación, y es terrible las estadísticas, que nos dieron la gente, los fiscales, digamos, no dieron detalles, nada, pero las estadísticas nos dijeron que es terrible, uno piensa que todo ajeno está, por ejemplo, en Buenos Aires, no, acá, acá mismo, en Esquera, hay muchas casas, hay muchas, entonces, el número sirve para comparar, cinco más grandes que tres, pero también está bueno ver las realidades de decir, bueno, por qué ese cinco más grande, o entender que por ahí hay otras cosas subyacentes que por ahí con un número no las puede entender. ¿Cuáles serían esas cosas subyacentes, por ejemplo? Y bueno, lo que veníamos diciendo es esto de, hagamos una idea, ¿no? Que capaz que los casos de abuso son los mismos que en el 1994, que en el 2024. ¿Y por qué ahora hay más? Si vas a la estadística, ahora hay más casos que se denuncian, y otros que no se denuncian, pero se dicen. Y bueno, ¿y por qué? ¿Había más, había menos? No, capaz de la misma cantidad, pero bueno, ahora se puede hablar. La ESI vino a cumplir esa función, ¿no? No, sí. En cierto modo. No, no se vino a cumplir la función, sino que era como uno de los objetivos. Sobre todo en el ámbito escolar se da esa contención. Hay un montón de agentes, aparte del docente, de los directivos. Tenemos POT, tenemos MAE. Tenemos, es todo un grupo completo, que incluso las escuelas interactúan con otros organismos relacionados, de contención adolescente y otras especialistas. Entonces, los chicos y chicas tienen como una contención. Que capaz que no se sientan abiertos, pero más o menos sabe que pueden recurrir. Y también por ahí, bueno, sumando a esto que vos decías, compa, sumar esto de que, bueno, nosotros como docentes, no es que es algo, bueno, opcional, ¿no? En ofrecer este espacio. La ESI es una ley, ¿no? Entonces, estamos obligados y obligadas a trabajarla en el aula. Y esto, las situaciones de abuso. No es que, bueno, la escuela se presta y entonces, porque yo soy buen docente, buen docente, hago la denuncia. No, como docentes estamos obligados a denunciar. Y debería ser así en todos los ámbitos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en otros lugares, si se enteran de un abuso, no se denuncia? Porque, bueno, uno trata de asumir esa responsabilidad que como Estado y como comunidad y como adultos nos compete respecto al cuidado de las adolescencias y de las infancias. Entonces, bueno, otro motivo más para decir esto, ¿por qué sí a la ESI, no? Cuando estamos en discusión, o se está en discusión con el tema de financiar la educación pública más, menos o nada en algunos casos, también la economía repercute principalmente en la educación en estos casos, ¿no? La ESI necesita también un conjunto de dispositivos para poder articular en la educación. Y si necesita financiamiento y también, bueno, por un lado eso, ¿no? Y yendo más a lo concreto, al trabajo del docente a diario, también esto, ¿no? Que un docente pueda formarse en ESI, pueda planificar teniendo en cuenta la ESI. Todo eso implica tiempo. En inversión, como decís vos. En inversión. Y si vos no te, o sea, cobras dos pesos, y la verdad que el tiempo que vos le digas de cara a tu planificación no va a ser el que necesitas para poder pensar en la planificación integral, estrategias acordes, es como que, bueno, va bajando todo de calidad, sin necesidad de financiar totalmente la educación. Si no cuidas el salario de quienes están al frente de una clase, y, bueno, de cualquier manera va a caer esa calidad educativa. ¿Cómo podríamos continuar esta charla, hacerla en otros planos, hablando obviamente de la perspectiva de género en la economía? ¿Cómo podríamos hacer para seguir? ¿Cómo lo plantearían ustedes para seguir aquí en la aristocracia? Porque me interesa mucho desde esta perspectiva de formación. Bueno, no sé. Hay una cuestión que, como tiene que ver un poco con las miradas y las realidades, podríamos esperar que alguien nos dé una mano de decir qué es lo que tienen dudas en general. Nosotros estamos acá desde un lugar de práctica en formación, ¿sí? Y como proyecto nuestro en nuestra educación, ¿sí? Que, bueno, está bueno poder después diseminarnos, ver para dónde salimos también. Podríamos, si les interesa, podríamos traer algún aporte. No sé, hay muchísimo de economía desde perspectiva de género, economía feminista, ¿no? Podríamos hablar algo de eso, como para, bueno, tirarlo acá y ver. Me encantaría. Y, bueno, si alguien en estos días plantea algún interrogante, hace alguna evolución, así sea alguna evolución de, yo no estoy de acuerdo con esto. Incluso la diversidad que surgió acá, que me escopó esto, ¿no? En el mismo conjunto de trabajo, de laburo, de estudio, hay diversidad de perspectivas. Sí, sí, sí. Si bien un objetivo último, que es el que sabemos, pero hay una mirada diversa. Así que, bueno, podríamos, eso, esperamos esas repercusiones y, bueno, y traemos algo para poder ir acá a la mesa y ver qué sale. Enuel, antes de despedirnos, quiero hacer una cuestión. ¿Origen del apellido? ¿Del nombre, perdón? Del apellido, el nombre es hebreo, es, significa Dios con nosotros, como Emmanuel. ¿A Dios con nosotros? Dios con nosotros. Dios con nosotros, sí. Mirá vos. Es como un diminutivo de Emmanuel. No lo sabía que era diminutivo. No lo eligieron mis padres por una cuestión de significado, pero les gustó y después lo buscaron. Después te eligieron. Muchas gracias por esta primera visita, la vamos a ir planificando para más tiempo también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estuvieron con nosotros y nosotras Florencia Gutiérrez, también junto a Enuel Duarte, aquí en Radio Nacionales, que tienen que ver también con el Instituto de Formación Docente 804. Vamos a la música y seguimos aquí en Radio Nacional. ¡Gracias!